Hola, 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 hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos, aquí nuevamente Tu pana, tu brother, tu chachera, tu causa, tu yunta, tu tóxico, tu amante, el fenomenal Traéndote un nuevo contenido y el día de hoy les traigo una nueva video reacción exclusiva Así que vámonos rápidamente a YouTube, ya estamos aquí en YouTube Y el día de hoy vamos a reaccionar a una canción recién estrenado casi hace dos días Nada menos que de Becky G y Karol G, tema Mami, así es Seguro ya muchos han escuchado esta canción porque ya es un clásico, ya es un tema viral, tendencia Cantada por muchas, pero muchas mujeres, es como el himno de las mujeres Y pues lo que pasa es que ahora esta canción Mami de Becky G y Karol G Se lanzó solo en audio, pero ahora lanzaron el video oficial Así que vamos a reaccionar a esta canción Mami, video oficial de Becky G y Karol G, mi estimado DJ Nos vamos rápidamente para ver el video Dale play, mi estimado DJ Wow, comenzamos directo, directo, directo al tema musical Comenzó rápidamente, que tal intro ahí, creo que la intro es de la voz de Becky G me parece Así que vamos, vamos, vamos a escuchar nuevamente Yo te di mi corazón ¿Qué? A ver, esta cara me parece conocida No sean mal pensados, pero bueno Ella es una actriz, ya me imagino que todos ya la conocieron Ya lo conocieron Ella es la actriz de videos para adultos Claro que sí, ella es Mia Khalifa Que va a ser una de las protagonistas De este video oficial, videoclip del tema de Mami Bien ahí, bien ahí, algo nuevo, algo nuevo ahí ¿Qué tal intro, eh? Está buena la intro, eh? Ahí bien Suena bien la voz Excelente Ya viste, brother, eh? No lo viste por pendejo, brother ¿Cómo dice? Salud, mami Salud, mi estimada Karol G, salud, salud Me encanta esta parte donde lo que hacen es tipo ranchero, tipo mexicano Ese grito clásico, ¿verdad? Claro que sí Vamos a escucharlo nuevamente Dímelo Salud, salud Y ahora ¿Qué tal Ferrari? ¿Qué tal auto? Te metiste un autobol por torpe, brother Por no decirte por tarao Wow Mija Califa creo que cuando pasamos los años se pone más buena, brother Sigue excelente, sigue guapísima y con un cuerpazo, brother Wow Yo aún le voy a Mija Califa, eh? Sí, sí, sí Aún le voy Claro, King no King no brother Ya, dejémonos de concentrarnos en Mija Califa Y concentrémonos en el tema musical y en el video musical Y como dice, aquí viene el coro, aquí viene el coro, el himno de todas las mujeres A ver, dímelo, dímelo, dímelo Retoma Hey, brother, ahí las chicas se están festejando porque a ella no le importa que el tóxico lo haya dejado Imagínate, brother, que tú terminas con tu ex y tu ex está así, brother, festejando con la amiga Y tú por ahí pensando, no, estará triste por mí, no, brother Lo que se va, se va Y se va a donde, brother, a donde tú quieras Por cierto, por ahí, saludos para todas las tóxicas que son seguidores de este canal Gracias por seguirnos, saludos para todos ustedes Salud, salud, invita en bro placa Hey, ¿qué pasó ahí? La chica qué agresiva, brother ¿Cómo hacer eso, brother? No sé, no se desperdicia, pues Me parece que no le gustó el trago Y lo que hizo fue romper el vaso, botar la bebida Ah, qué cosas No, no, amiga califa No me pongas esa cara, por favor No, no No me tientes, por favor No, también amiga califa No, 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 no No puede ser Pero qué mala puntería, flaca No, ahora con el plato, no No creo que le lancen el plato, no, no, no No, no, no creo que hagan eso No Bien, a ver Vamos a estar comentando ya a partir de este lanzamiento del video musical Como saben, la música de las letras son excelentes Ya saben que Becky G y Karol G son para mí los mejores exponentes de la música urbana femenina Y pues obviamente las canciones que sacan ellos se vuelven un hit musical a nivel mundial Y aquí lo que estamos viendo es que en el video A ver, no sé si tiene algo que ver con el tema musical Yo le encuentro un poco de contexto con el tema musical, sí, un poco Pero digamos que es un poco complicado de entender este tema con su video musical, eh Sí, creo que por ahí algo faltó, algo faltó Ya sabes, brother Ya no le llames, brother La tóxica ya cambió de número, brother Ya déjalo en paz, brother Ya ella está conmigo, brother No, ve, ¿qué les pasa a estas chicas? Están agresivas y no Pero si se ponen agresivas así con uno, no, brother Y decimos gracias Bueno, aquí del vato no comentamos nada Porque yo en lo personal no conozco a este A este farcero No conozco Si alguien por ahí lo conoce me lo puede hacer saber en los comentarios Y aquí viene una también de las partes favoritas de todas las chicas Y también de los, brother Sí, 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 por ahí he visto algunos chicos que hacen TikTok con este tema, brother No, ya los perdimos, ya los perdimos Ey, brother Suave, suave Y con tal que no sea conmigo de califa todo perfecto, brother Porque si no, ya, ya, lo, lo, lo mando ya saben a dónde ¿Cómo dice? Bueno, y ahora, pues aquí en la escena Mia Khalifa se queda solita El vato se va con la amiga Bueno A ver ¿Quién no quisiera acompañar a vida a Mia Khalifa? A hacerle solo compañía, eh No sean mal pensados, brother Me imagino que todos levantan la mano, ¿no? Yo diciendo Rata de dos patas En serio Las letras de esta canción son buenísimas, eh Sí, sí, sí Y aparte el beat, la melodía La manera de cómo lo cantan Karol G y Becky G Excelente, excelente Se come Se come todo lo que se le atraviesa Eh, brother Yo tengo así amigos Que comen cualquier cosa, brother Por ahí encuentran, ¿no? Y lo que encuentran Se lo comen, brother No Saludos ahí para esos amigos A ver Aquí viene contenido Para solo adultos Tranquilos ahí Tranquilos Por favor Por favor Tranquilos Te andas comiendo a otra Pero pensando en ella ¿Será cierto, brother? No me vuelvas a llamar Acabote el celular De lo tóxico que es Ay, aquí el brother Está llamando A nuestra amiga Califa No, brother ¿Qué pasa, brother? ¿Qué pasa, brother? Te bloqueo el celular No le contestes, mía No, lo contestes No te equivoques No te equivoques No te equivoques Que las tóxicas son Uff No te imaginas, brother A ver A ver A ver Escuchemos esta Escena A ver A ver Espero que esté en español No le A ver A ver Aquí el vato Estaba llamando a amiga Califa Y amiga Califa Me imagino que es su ex De este Barcero Y pues no le contestó Entonces Él Está ahí en el bar Está triste Y se le aparece ahí Otra chica A ver ¿Qué hace aquí, brother? A ver Si se activa O No sé O O es fiel A Amiga Califa No sé No sé, brother A ver Veamos Ey, no mames, brother No mames Esto está En inglés, brother Por ahí los que tienen inglés Perfecto, eh Pero Mejor no No traduzco Porque no quiero meter la pata Así que mejor me quedo calladito Repítelo, brother Karol G Becky G Las mamacitas, brother Excelente tema musical Bien, bien, bien Y ahí con el Ingreso Sorpresa De Mia Califa No, brother Aquí el video Explotó Reventó Que calidad del beat, eh Si, se nota la calidad del beat Oh Otro level, brother Y más que nada En este video Reaccionamos al video musical No, porque ya sabemos Que Karol G Y Becky G Trabajan con productores Espectaculares Y aparte ellas son tremendas Cantantes Así que ¿Qué podemos decir de ellas? Solo felicitarlas No, claro que sí Así que es por eso Que hemos reaccionado Más que nada Al video De una manera divertida Claro que sí Esperemos que Que les haya gustado No, claro que sí Pero espera El video aún no termina Estamos viendo A nuestra querida Mia Califa No, 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 no Eso me dolió Me dolió Eso me dolió ¿Qué pasó? No le gustó lo que le dije a Mia Califa Bro Se amargo y me lanzó Un vaso Creo que el celular me lanzó A ver Al celular Mia Califa Me encantas Me encantas Tú sabes que Eres guapísima Todo Pero No sé Este Creo que Eres muy tóxica Y Pues bueno Mis padres No están de acuerdo Que esté contigo Y Pues me gusta más Lana Roades No Con ese piropo Se molestó peor Bien Mami Becky G Karol G Entonces esto sería el video musical ¿No? Claro Perfecto En lo personal Me gustó el video Pero Creo que aquí Lo faltó algo Es que A ver Este video es un poco difícil De entender Por las escenas Creo que aquí O hubiera sido bueno O hubiera sido un Hit Un boom Este video musical Con la participación Se imaginan De Karol G Y Becky G En este video Siendo ellos personajes Junto a Mia Califa Y otros actores más Esto hubiera sido un boom Es mi opinión personal Para mí Hubieran incursionado A Becky G Y Karol G En este video musical Pero bueno Respecto a A lo demás Calidad de video Factor sorpresa Que aparece Mia Califa Excelente Bien ahí Si por ahí Tenemos problemas técnicos Disculpen Además estamos por aquí Un poco resfriados Estamos ahí Un poco mal De la garganta Pero bueno La función Tiene que continuar Entonces esto sería La reacción Respecto a Becky G Karol G Mami Video oficial Y no olvides Suscribirte al canal Comenta que te pareció Dale like Y conmigo será Hasta la próxima Hasta la próxima